Destiny Hype Y además de información de que ya se sabe que Activision y Blizzard pues están ganando mucho dinero con juegos como Destiny y también Overwatch En esta llamada de inversionistas también mencionaron algunas cosas sobre Destiny 2, algunas proyecciones y también algunas cosas sobre lo que va a ser Destiny 2 en PC Así que pues bueno de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Bueno como les mencioné en estas llamadas de inversionistas pues lo que importa es hablar sobre números y sobre dinero Así que no nos dieron demasiados detalles muy concretos sobre la información que les voy a dar Pero por lo menos dijeron algo sobre lo que va a ser el futuro de Destiny 2 El director financiero de Activision nos comentó pues en esa llamada que Destiny 2 va a tener un calendario continuo de eventos y actualizaciones Después del lanzamiento del juego que como ustedes ya saben pues va a ser el día 8 de septiembre de este año Además dijo que tenía toda su confianza en el equipo de Bungie y que sabía que la gente de Bungie iba a tener una gran cantidad de contenido después de que el juego se lanzara Así que es muy pronto para decir cualquier cosa sobre algún evento pero yo creería que podríamos tener eventos más o menos cada mes, cada dos meses Que sea algo mucho más rápido de lo que sucede actualmente que son eventos Bueno ya no existen eventos en Destiny Pero bueno si tuvimos eventos fueron por ahí cada cuatro meses, cada cinco meses, seis meses Obviamente seguidos de algunos DLCs Así que la verdad sería genial poder ver eventos mucho más seguidos Que se festejen muchas más cosas como cada año de Destiny Cosas así que sean interesantes para la comunidad y que sean divertidas Y que llamen a los jugadores a continuar jugando el juego También dijo que además de Bungie pues también en Destiny 2 están trabajando otros estudios de Activision Ya saben que pues algunos estudios de Activision le dieron la mano a la gente de Bungie pues para tratar de terminar el juego Y obviamente enfocarse en diferentes cosas a la vez No solamente ir desarrollando el juego paso a paso sino comenzar a desarrollarlos por diferentes partes Así que pues no sabemos realmente que parte lo está trabajando la misma Bungie Y que parte lo está trabajando Activision pero se supone que todo es para sacar un buen juego de Destiny 2 Así que vamos a tener contenido más pronto, más estudios trabajando en Destiny 2 Por lo tanto pues esperemos que sea así como lo dice el director financiero de Activision Pues que tengamos muchos eventos, muchas actualizaciones bastante seguidas para Destiny 2 Bueno después habló nada más y nada menos que el CEO de Activision o el director ejecutivo de Activision Y decía que estaba muy emocionado por la versión en PC para Destiny 2 Y que está muy emocionado porque le va a abrir la puerta al mundo de Destiny pues a toda esa comunidad de PC Ya que pues como ya se sabe pues Destiny 1 pues fue solamente exclusivo para consolas Y dijo que esta versión para PC va a traer muchas características significativas o importantes para la comunidad de PC Y que vamos a saber mucho más sobre estas características el día 18 de mayo Que como ya lo saben, me imagino que ya lo saben, va a ser el día en que se va a revelar el primer gameplay de Destiny 2 A esto han invitado a muchos youtubers de la comunidad americana, estadounidense, mejor dicho que hablen en inglés También hablen invitado a algunos youtubers y streamers de la comunidad en español Y como ustedes ya lo saben pues este stream lo voy a estar retransmitiendo en mi canal de Twitch Así que para todos aquellos que todavía no me siguen pues lo pueden hacer Aquí les voy a dejar el link, también está en la descripción Para que me sigan y por supuesto veamos este stream juntos Veamos pues todo lo que nos va a mostrar la gente de Bungie Y todo lo que vamos a ver pues en este stream en el que se nos va a revelar el primer gameplay de lo que sería Destiny 2 Bueno mucha gente cuando publiqué esta noticia en mi cuenta de Twitter y también en mi página de Facebook Me preguntaron que si todas estas características que se mencionan ahí Que van a estar para la comunidad de PC, también van a estar en consolas Y la verdad tengo que decirles que algunas de estas características son muy difíciles de añadir Solamente por mencionar algunas rápidas Se me viene a la mente lo que sería por ejemplo un servidor de prueba Para incluir lo que serían cambios, updates primero a ese servidor de prueba Y después de ahí si llevarlo a lo que sería el juego real y también a las consolas Y eso como otros juegos como Battlefield o también como Overwatch Pues solamente está disponible para PC, no está disponible para consolas Así que realmente creería que no lo van a sacar para consolas También opciones para mejorar los gráficos, subir la calidad y todo esto Así que esto creo que no va a estar disponible para la gente de consolas Pero bueno digamos que en consolas tienen otras ventajas que no tienen en PC Como las exclusividades de Playstation 4 Y quien sabe que más noticias nos van a atraer la gente de Destiny Realmente Destiny 2 está hasta ahora iniciando Así que tengamos un poco la calma y veamos a ver que es lo que nos va a presentar la gente de Bungie el día 18 de mayo Bueno y ya por último apareció esta imagen sobre lo que sería la conferencia o la llamada de inversionistas de Activision Donde nos muestran pues digamos que algunos puntos importantes de Destiny 2 Lo primero que Destiny 2 pues se va a salir para consolas y para PCs el día de septiembre 8 del 2017 También dicen que hay unos fuertes indicadores que va a ser un éxito por las preórdenes Ya que al parecer han recibido pues muchas preórdenes desde que las habilitaron para este juego Y también dicen que la mayoría de estas preórdenes la gente las ha realizado junto a las expansiones O sea han comprado las versiones de los juegos que traen ya las expansiones incluidas O sea que esto pues es un indicador para ellos de que la gente pues les interesa los DLCs No sé si esto sea algo bueno o malo pero bueno esto quiere decirle O sea eso le da indicaciones a la gente de Activision que sigue siendo buena opción sacar DLCs Espero que la gente de Activision y de Bungie hayan tomado notas de sus errores que cometieron en Destiny 1 Que por favor el juego no solamente vaya a ser DLCs y no más Afortunadamente como ya lo mencioné antes pues supuestamente tienen un calendario con bastantes eventos y actualizaciones Así que eso me parece pues muy interesante Así que pues bueno chicos esto es todo con respecto a Destiny 2 Esto fue lo que se supo el día de hoy gracias a esta llamada de inversionistas Me gustaría que dejaran en los comentarios que tal les parece pues toda esta información Y si ustedes ya reservaron el juego es cierto lo reservaron junto a los DLCs Reservaron las ediciones que tienen los DLCs O si por el contrario pues solamente eligieron la versión normal pues para probar el juego O ver que tal, si les llama la atención, si si vale la pena continuar con Destiny 2 o no Bueno ahora seguimos con lo que sería el Weekly Update de esta semana Ya salió el Weekly Update y bueno lo único así muy interesante que se dice en el Weekly Update Es que la próxima semana tenemos Iron Banner, regresa el Iron Banner Y vamos a tener lo que sería enfrentamiento caos como modo de juego Vamos a poder conseguir el fusil de pulsos, la ametralladora, las armaduras de pecho, las botas Para cada uno de nuestros personajes y pues bueno eso es lo que vamos a poder conseguir la otra semana Realmente no hay nada más interesante en el Weekly Update de esta semana Así que hay que esperar, ya solamente hace falta 14 días para el stream revelación de Destiny 2 Así que bueno como les dije si todavía no me has seguido en mi canal de Twitch es buen momento para que lo hagan Para que veamos juntos todo lo que sería pues este stream revelación Yo lo voy a estar traduciendo y por supuesto voy a estar comentando con ustedes en vivo pues todas las reacciones y todo lo que vamos a ver Así que pues bueno chicos espero que les haya gustado el video Si fue así no olviden dejar su like favoritos Comenten que tal les parece toda esta información sobre Destiny 2 Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Entonces espero que puedan dejar en los comentarios si están hypeados o no con todo esto de Destiny 2 Y pues nada muchachos nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!